Mi nombre es Dimamani Arando, nacido en Potosí, soy un artista que está empezando a seguir cultivando lo nuestro y después seguir haciendo la cultura de la música. Amén. 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 ya el tiempo va pasando y cuando vemos que nuestra cultura se está perdiendo, recién queremos aprender. Nunca es tarde para nada, creo que siempre hay un momento que te llega, más vale tarde que nunca. Dar vida, seguir recopilando y dar a conocer a la sociedad del trabajo que se está realizando y que no se pierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos todo para poder seguir, nunca es tarde para nada, creo que siempre hay un momento que te llega, más vale tarde que nunca, entonces creo que a mí me llegó un poco tarde y sigo cultivando y creo que voy a tener que seguir haciéndole para seguir sacando adelante la música y el arte del charano.